Los productos derivativos de una franquicia llegan a ser su propio mundo de vez en cuando. Cuando uno te habla de estos, es normal creer que son títulos de paso para rellenar ese hueco incómodo sin lanzar nada a la espera del producto de mayor escala. Y varios de estos no tienen un presupuesto tan grande para lograr cosas técnicamente sobresalientes. Pero generalizarlos de esta forma llega a ser algo de meritorio, cuando se demostró, más de una vez, que estos spin-off no solo pueden llegar a ser tan buenos como la saga principal, sino que hasta pueden ser más populares que la propia misma. No es el caso de hoy para su infortunio. Los Goon Survivor son el primer spin-off conocido de la franquicia de Resident Evil. Son populares, sí, pero no por buenas razones. No sé si ustedes sabían, pero el primer juego de esta mítica saga de horror se tenía planeado como un shooter en primera persona, pero debido a que no estaban tan vivos con el hardware de la Playstation 1, prefirieron trabajar en lo que logramos jugar en nuestras casas. Goon Survivor, curiosamente, es eso. Una subserie donde experimentan con la perspectiva en primera persona. Si conocen este canal, sabrán bien que nosotros creemos que casi cualquier concepto no es malo, y es mejor ver cómo se ejecutan estos. Reconozco que hay un buen puñado de fans de los Goon Survivor, especialmente del que trataremos en este video, pero seguramente están en la misma etapa de negación como la que yo estuve con The My Cry 2, del cual le hice un video al respecto. Así que en caso de que te guste este, además de suscribirte, dejar like y comentar, ya tenés otra cosa para ver próximamente. Pero ahora, enfoquémonos en el primer título de la subsaga, que a su vez fue el primer peor videojuego de Resident Evil. Resident Evil Survivor Como ya dije, la diferencia más grande con este spin-off es que son FPS. Uno creería que estaría más inspirado en algo como Medal of Honor, Quake o Power Sleep, que eran el estándar del género en esa consola. Pero no, cuanto más lo juegas, en realidad se acerca más a lo que sería un Rail Shooter con unos pasos extra, siendo su único diferenciador de que acá sí te puedes mover. En lo demás, sigue al pie de la letra en lo que significa ese subgénero. Viajas por distintos escenarios en un mapa completamente lineal, donde hay entre dos a tres rutas para elegir y determinando así el rumbo de la historia, sin posibilidad de regresar entre tus pasos para probar una bifurcación diferente, enfocando su ciclo de juego en matar de la forma más eficiente y sin cometer muchos errores a los enemigos del área, luego esto siendo promediados al final del juego. Ya saben, juegos como Time Crisis, Virtua Cop, Half of the Dead, entre otros. Lo más llamativo de Resident Evil Survivor sería justamente lo que rompe del esquema de raíles. Es posible evadir el ataque de los enemigos o incluso huir del combate moviéndose libremente por las batallas. Asimismo, te deja investigar cuanto gustes todos los cuartos que te encuentres y verificar que no se te haya perdido nada de importancia. También hay que saber ahorrar tus recursos, ya que los ítems curativos y balas son limitadas, así que habrán ocasiones donde es mejor huir de un par de zombies y escopetear un enemigo de mayor tamaño. Suena como cualquier Resident Evil, ¿no? ¿Qué fue lo que salió mal entonces? Bueno, la verdad es que... casi todo. En primer lugar, los enemigos del juego son un copy-paste de algunos ya vistos en la franquicia. Además de los zombies, también están los hunters, las arañas, los perros, los leakers y distintos jefes de la trilogía, más concretamente de Resident Evil 2, que es en donde se trabajó el código del juego, siendo los únicos nuevos unos hacks de mala muerte llamado Los Limpiadores y otra versión del Tyrant. Pero utilizar enemigos no es un problema per se, pero si saben que pasamos de un survival horror de aventura a un shooter en primera persona, ¿no? La forma en cómo están programados estos no podrían funcionar para nada en esta nueva estética del juego, y claramente, estos se rompen por completo a la hora de entrar en partida, siendo en muchas ocasiones pasillos abiertos donde puedes esquivarlos sin mucho esfuerzo. Claro, hay muchas veces donde te acorralan y es necesario abrir fuego, pero acá resulta otra cosa chistosa, y es que parece que tardan demasiado en detectarte. No sé si está a propósito como un margen de error para la gente que debe acostumbrarse a los controles, pero los enemigos tardan demasiado en atacar, aun si los tenés enfrente tuyo. Las únicas veces donde me llegaron a dificultar, fueron en esos momentos donde ni bien entras a una habitación, hay un enemigo al lado tuyo, pero como la cámara se mueve super lento, es posible que no lo llegues a ver, y te muerda antes de que te enteres. Otra cosa que podría complicar las cosas, pero no en un buen sentido, es que el juego no tiene strafe, o sea, cuando te mueves por los costados, y no es posible mirar hacia arriba o hacia abajo mientras apuntas, por lo que debes de alejarte para atacar a algún enemigo. Es horrible que tengas un enemigo de menor estatura enfrente tuyo, pero como la medilla no llega al piso, te vas a comer un zarpazo, y no es nada justo. La variedad de enemigos es realmente decente, pero era necesario que estos se comporten de una forma más activa en el escenario, a la hora de tener mucha mejor movilidad, con un posicionamiento más congruente para la cámara presentada. Aunque bueno, supongamos que no existe ningún problema con la inteligencia artificial del juego, seguiría habiendo esa intensidad del terror al enfrentarnos, ¿no? En realidad dije una verdad a media respecto a las balas, son limitadas, tenés que buscar las balas, tal cual, pero para cualquiera que no sea la pistola, esa tiene munición infinita desde el principio del juego. No solo es eso, sino que su cadencia de fuego es relativamente más rápida que la de un Resident Evil normal, siendo la pega de que recarga bastante lento, pero realmente no llega a ser una molestia. Primero, podés recargar mientras te moves, y segundo, a la hora de mostrarte las balas que te quedan en pantalla, vas a saber calcular el cuándo requieres hacer la acción. Y créeme, es el arma que vas a usar en todo el juego por lo eficiente que es. Obvio, se supone que esto es normal porque se inspira en los raid shooters, pero hay que tener un poco de contexto. En esos juegos, se enfocan en el combate inmediato, en desplazar la mirilla mientras el protagonista se va moviendo solo en pantalla. Tu única preocupación es apuntar, disparar, recargar y repetir. Así es como se manejan el diseño de varios de esos títulos, y el enriquecimiento de la experiencia va en qué tantas cosas puedes interactuar con el arma, o si el enemigo hace una animación diferente si lo matas en alguna extremidad en particular. Survivor no tiene nada de eso, ni siquiera puedes volarle la cabeza a los zombies que es lo usual en la trilogía original, y llega a ser un problema, porque varias fuentes afirman que existe un sistema de daño crítico si golpeas en las partes débiles de algunos enemigos, logrando cancelar alguno de sus ataques. Pero como no existe un feedback visual de por medio, nunca sabrás si lo estás haciendo bien o mal. Tu combate es increíblemente lento, y aun si juegas con el periférico de la pistola, vas a tener un movimiento súper incómodo. Y a pesar de que pudo haber explotado la estética de exploración que tanto caracteriza a Resident Evil, no lo aprovecha para nada, resumiendo mucho de sus puzzles, en encontrar llaves vagamente escondidas. Y bueno, tampoco hay mucha variedad. Aparte de la pistola, tenemos la escopeta, la magnum, un lanzagranadas, y ya, eso es todo. Uno podría decir de que no contento a las armas, pero las que me faltaron por mencionar son... más pistolas. Dependiendo de la ruta que tomemos en el juego, encontraremos un reemplazo de nuestra arma principal, siendo naturalmente más poderosas. Y claro, también tiene munición infinita, así que imagínense la situación en la que la pistola normal ya sea fácil de lidiar la mayoría de los atarcados, y que encima en mitad de la partida te den la opción de mejorarla. Sin joder, podés derrotar al jefe final a pura pistola si querés, y no te demorarías mucho. No sé cuál fue el miedo de los desarrolladores en dejarte munición infinita de pistola, porque como dije anteriormente, con los enemigos, hay miles de situaciones donde podés correr sin tener que afrontar el peligro. Claro, el juego luego te promedia en base a la cantidad de enemigos que mataste, pero sabiendo que existen armas que pueden matar a múltiples monstruos, o que conseguir esas pistolas mejoradas técnicamente es un ahorro de balas de por sí, al tener una potencia de disparo más demoledora, se pudo haber jugado mucho con esa dinámica para que el juego sea más interesante. Esto es una gran evidencia de que intentar copypastear al 100% una fórmula que funciona en títulos populares, no quiere decir que te va a salir igual de bien. Mantener este tipo de elementos, y cambiar cosas fundamentales como la forma en la que controlas el personaje, y directamente pasar de una estética de desafío a una exploración, equivale a que la curva de dificultad se destruya por completo, apenas existiendo ya. Creo que en lugar de las pistolas habría sido mejor que encuentres piezas que puedas equipar a la que tienes por default, tal como ocurre en la serie principal, y que estas mismas también sean de munición limitada, así se podría aprovechar mejor la idea de exploración. Si de poner un objeto infinito que te pueda servir de alternativa, en ese raro caso de que se te agoten las balas, sería el cuchillo, que es extrañísimo que no sea un arma obtenible. La forma en como lo implementaría podría ser algo similar al como lo hace Resident Evil Deadly Silence, el remaster del primer juego para Nintendo DS, en donde habían secciones en primera persona donde utilizábamos el cuchillo. Quizás ya me esté repitiendo con el tema, pero es que siento que es lo que más falla este Resident Evil, apenas hay un interés real por el jugador para investigar todos los cuartos. Muchas de las armas aparecerán en tu cara, la mayoría de las llaves te las encuentras antes que el propio puzzle a resolver, y cuando ocurre el caso contrario, es simplemente entrar por el segundo o cuarto más cercano y regresar con el objeto importante. El juego se divide en tres rutas las cuales tienen sus propios edificios donde puedes recorrer de la forma que te guste, pero nunca aprovecha esa dinámica para crear mini desafíos interesantes. Podrían haber hecho algo muy similar a lo que hizo Luigi's Mansion 2, que pasa de tener una sola mansión gigante a varias de ellas pero en pequeñas proporciones, pero mientras ese juego logras interactuar casi de la misma forma que su precuela, en donde siempre hay algo interesante de descifrar en cada cuarto, y hay un backtracking constante pero bajo un ritmo fluido, acá en lugar de adaptar esa mítica saga de horror bajo un sistema de real shooter, prefirieron quedarse en lo meramente estético. Y hablando de copiar y pegar, Survivor también elimina el sistema de guardado convencional de la saga para poner uno más digno de los shooters de arcade. Acá en realidad no guardas partida en una máquina de escribir, sino al finalizar el juego. Debes pasarte de pe a pa en una sentada, o si eres muy manco, al perder todas tus vidas. Aún así, si guardas de esa manera, de todas formas empezarás desde el inicio, ya que lo que hace el sistema es solo guardarte todo lo que llevas en el inventario actualmente, y no la posición de tu personaje. Naturalmente esta clase de juegos tienden a ser muy cortos, pero sabiendo que Survivor tiene muchos puntos donde el ritmo baja bastante, y te tienes que dedicar a ver una cinemática, buscar algunas llaves o leer archivos, la verdad se siente raro que no haya al menos un guardado rápido. En mi caso jugué unas 3 partidas, y ambas demoraron 3 horas, algo que quizás para varios no parezca nada, pero en un real shooter ya te digo que son demasiadas. Incluso en generaciones futuras en la Play 1, puedes encontrarte títulos como estos, y no pasan de la hora. Y eso que algún par ya consideraba necesario un sistema guardado en su port de consolas. Hagamos cuentas, los enemigos son bastante lentejas a la hora de pelear, tenés munición infinita por default en las mejores armas, dura mucho más que cualquiera del género que intenta replicar, no podés guardar partida, y encima tiene un ritmo increíblemente soporífero. Te terminás durmiendo antes de terminarte el juego. Lo último de interés que te queda, es que sigas el juego por la historia. Como mencioné previamente, en esta clase de juegos es normal que existan bifurcaciones, y Survivor no es diferente en ello. Acá, aparte de conseguir diferentes modelos de pistola, otros archivos y nuevos enemigos, se te presentan los tres posibles antagonistas que podés enfrentar entre muchísimas comillas. Sinceramente, llega a ser bastante estético este cambio, porque nunca apelas contra ellos directamente, y cuando llega el momento, mueren en una cinemática. El valor real de tomar la ruta A en lugar de la B, o viceversa, es para saber más del dore de la isla. Porque sí, no estamos en Raccoon City, sino en un pequeño trozo de tierra que, para sorpresa de uno, revela bastantes cosas de la franquicia en general. Me sorprendió bastante al ver que, en un principio, este juego parecía ser un derivativo en toda la expresión, pero está tan conectado de la trilogía de Play 1, que hasta podríamos considerarla como canon en el aspecto narrativo. No solo te explican de dónde provino los Tyrants, así como sus especies como Mister X o Nemesis, sino que encima te detallan el paradero de personajes que dejamos de ver en la saga, o profundizan aún más otros que queríamos conocer de sobremanera. Hasta llego a teorizar que hoy en día Capcom toma muy en cuenta la historia del juego, porque al haber destruido la última producción en Masa de los Tyrants, ya han dejado de ser relevantes en los siguientes juegos cronológicos, siendo casos muy excepcionales el de alguna película u otro spin-off. También es muy gracioso pensar que el protagonista del juego, él solito, pudo matar varias decenas de Tyrants en un corto lapso de tiempo con cualquier arma ordinaria, cuando en otras entregas, estas clases enemigos solo lograban asesinarlos con el típico lanzacohetes, o algún artefacto de igual o mayor poder destructivo. Si omitimos todo eso y nos enfocamos en lo que nos cuentan solo en la isla, pues sigue teniendo sus detalles interesantes, ya que nos cuentan cómo se adoctrinaban a la pequeña población del lugar para que utilicen las herramientas farmacéuticas de Umbrella y ser conejillos de India sin que se den cuenta, mientras que en la cárcel metían a experimentos más severos a los presos, la mayoría apenas entrando al rango de los 20 años, vendiéndose ante la modificación física y genética por vicios como el alcohol o los videojuegos. Sin lugar a dudas, lo que es tema de lore, ya sea del juego mismo o lo que aporta la franquicia en general, es calidad recién ébil. Y mi único problema, siendo la trama principal, que se super nota que ya les dio paja de escribir algo, y solo crearon un script de dos páginas. En un principio suena demasiado interesante que el personaje que controlamos tenga amnesia, y mientras vas avanzando en la aventura, todo apunta a que sos el villano, pero a la mitad del camino ya uno se da cuenta que el plot twist va a hacer que simplemente malinterpretó todo, que el villano era otro tipo. Pero dan tantas vueltas al respecto, y los personajes son tan idiotas para no decir en la cara, que todo entendió del hoyo, que a uno ya le dan ganas de esquipearse todo. Me habría gustado mejor que este misterio se resolviese también en base a los archivos, ya que como al final se delata que es en realidad un detective, una anticipación a esto puede haber sido que nosotros mismos intentáramos solventar el caso investigando cada papel que encontremos, y armemos nuestras propias hipótesis. Y quizás al final se determine en base si conseguimos el 100% de archivos, y ahí el plot sepa su real identidad. Igual, algo que no quitaría para nada en el mundo es la actuación de voz. Es peor que la del primer Resident, y me encanta. Creo que no hay mucho más para contar. Si bien se nota bastante que fue un juego con poco presupuesto, realmente no justifica gran parte de sus fallos. Con el furor que son ahora los últimos títulos de Resident Evil en VR, podría hacerse un remake de este juego, explotando al máximo el potencial que quiso presumir, y ya sería mucho más razonable que esa reimaginación innecesaria de la cuarta entrega. Que cada noticia que me entero suena aún más feo. Pero bueno, quién sabe. Quizás y las secuelas de Gun Survivor hayan estado mejor. ¿Verdad?